Bienvenidos a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente, renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Hoy estamos a sábado 25 de junio, pero qué rápido va este año. Como cada sábado, hoy tengo una reflexión de lo que ha sido la semana en mi diario de una empresaria feliz. Y voy a estar hablando de cinco lecciones, cinco lecciones que documenté durante esta semana. Y quiero aclarar que lo que yo comparto por aquí no significa que tú lo tienes que hacer, no significa que esta es la única forma de hacerlo, sino que son situaciones que se te pueden presentar en tu camino, en tu ruta como dueña de negocio y que pues probablemente por una decisión que tomes con relación a las cosas que pasen, pues se impactan tus resultados, se impacta tu estado de ánimo, se impactan tus números, se impacta todo, ¿verdad? Es una cadena. Y cuando yo digo que es el diario de una empresaria feliz, no estoy diciendo que esto es todo color de rosa. Lo que quiero es que sepas que parte de tener felicidad en el proceso de emprender, parte de tener éxito en el proceso de emprender incluye cosas chéveres, cosas chulas y cosas no tan chulas que pueden incluso parecer fallos, errores o hasta fracasos. Y son parte del proceso de este camino de felicidad que en mi caso, en mi historia, es el que yo estoy construyendo, ¿ok? La primera gran lección de la semana me sigue apareciendo todas las veces y es la importancia de decir no. Sí, tienes que practicar decir no. Y aunque ya tú creas haber tenido esto mangado, haber tenido esto superado, se siguen presentando cosas en el camino. Yo tuve dos incidentes durante la semana en los que debí haber dicho que no. Y por no haber dicho que no, no digamos que me metí en problemas, pero el no haber dicho que no me puse yo misma en situaciones que hubiera preferido no estar y en el momento en que estaba en esas situaciones yo misma me decía en mi mente, es que yo no tengo que estar aquí. Esto me pasa por yo no haber dicho que no. Y te lo recuerdo porque muchas veces estás buscando culpables. ¿A quién le echo la culpa de que esto no salió? ¿A quién responsabilizo de que esto a lo mejor se pudo haber hecho de una forma distinta? ¿A quién responsabilizo de estar tan cansada, de que no me estoy sintiendo en el mejor ánimo, de que esta semana no he comido bien? ¿A quién responsabilizo? A ti misma, a mí misma, por haberle dicho que sí, a cosas que le debía haber dicho que no. Steve Jobs dijo, el creador de Apple, en algún momento en una entrevista o no sé si fue una conferencia que él dio, que la destreza a la que él le atribuye la mayoría de su éxito en su carrera era a la cantidad de veces que dijo que no, a la cantidad de proyectos que dijo que no, a la cantidad de veces que lo invitaron a colaborar y dijo que no, ¿verdad? Así que apunta el dato, tienes que aprender a decir que no, tienes que aprender a decir que no, aunque te pese, aunque sientas que, bueno, hoy digo que sí, pero es por complacer a este colega o es por complacer a esta persona de mi familia. Oye, si no es un super yes, es no. De lo contrario, tienes que estar lista a pagar las consecuencias de haber dicho un sí por error, ¿ok? Segunda lección, el valor de tu tiempo de descanso. Y cuando hablo del valor de tu tiempo de descanso, no me refiero a que valores el tiempo de descanso como que, ay, qué importante es. No. Cuando tú tienes tu tiempo, me refiero a lo siguiente, cuando tú tienes un tiempo designado para descanso, como por ejemplo los fines de semana o por ejemplo las noches o a lo mejor tú a mediodía te tomas una siesta y eso es sagrado o a las 3 de la tarde te tomas una siesta y eso es sagrado. Y alguien te invita a algo en esos momentos. Te invitan a un proyecto, te invitan a una entrevista, te invitan a dar un taller, te invitan a hacer algo que está, que cuando tú miras tu agenda, lo que tú tienes separado en esos horarios, aunque la agenda entre comillas se ve disponible, ese es el tiempo de estar con tu familia o ese es el tiempo que tú usas para recuperarte, estar descansada para que cuando estés trabajando estés en tu mayor rendimiento. Ese tiempo debe costar el doble o el triple o más. Y te lo digo porque a veces vemos esos tiempos vacíos en la agenda como que están aparentemente disponibles, aunque tú sabes que ese es el tiempo de dormir, aunque tú sabes que vas a estar de viaje y a lo mejor de regreso de ese viaje tú vas a estar súper cansada y ese tiempo no lo quieres comprometer, pero te cae una oportunidad, te cae una oportunidad que tú no le quieres decir que no porque le ves el valor, pero la única manera de tú entregar ese valor o ese servicio o eso que te están pidiendo es esa noche en tu hora de descanso o ese fin de semana en tu tiempo de familia o en medio de tú estar en una situación particular, verdad, que no se supone que estés disponible para trabajar. Si te lo están pidiendo, si te cae un proyecto que no te tiembla en la mano de cobrar el doble, de cobrar el triple, de cobrar más de lo que vale, porque tu tiempo de descanso es sagrado y si tú vas a ceder ese tiempo, o sea, vas a dejar de descansar, vas a dejar de quizás meditar, vas a dejar de tener tu tiempo de recuperación, quiere decir que cuando termines el trabajo que vas a hacer no vas a haber estado recuperado de las otras cosas que habías hecho y es posible que le tengas que quitar tiempo de calidad a otras cosas que sí querías atender, pero vas a estar tan cansada por no haber descansado que no te recomiendo que te acostumbres a hacer esto, de estarle quitando tiempo al descanso, pero cuando caen las excepciones que no te tiembla en la mano, que no te tiembla en la mano. Yo también tuve dos incidentes esta semana donde me pidieron algún tipo de colaboración, algún tipo de participación en dinámicas particulares en fechas en las que yo tengo un tiempo comprometido y precisamente lo había bloqueado como tiempo personal y yo lo consulté, ¿verdad? Lo consulté en familia, dije, mira, tengo esta oportunidad, no quiero tomar esta decisión sola. Si me preguntas a mí, yo pienso que es tiempo sagrado de descanso. Sin embargo, la oportunidad se puede negociar como que, ok, pues entonces no descanso ese día, descanso este otro día o hago este arreglo, ¿verdad? Ahora, ok, pero si voy a ceder mi tiempo sagrado de descanso, ese tiempo vale más. Ese tiempo cóbralo al doble o al triple, ¿ok? Porque si no, te vas a arrepentir de haber dado ese tiempo, de no haber descansado y sobre todo, a lo mejor no estás en la energía de dar tu 100% y si tú misma no valoras lo que es el tiempo premium, el tiempo premium tuyo, tú lo decides. No lo decide el mercado, no lo decide la industria, no lo decide el cliente. El tiempo premium tuyo, el tiempo de descanso tuyo, el tiempo libre tuyo, ese tiempo quien le pone valores eres tú. Y si tú trabajas por libertad, trabajas para liberar el tiempo de tu agenda y ese tiempo que liberaste lo vas a vender para adelante porque se lo vas a ceder a un proyecto, porque se lo vas a dar a un cliente, considera que ese tiempo es VIP y tú le estás dando tiempo VIP a un cliente o a un proyecto, cóbralo como se amerita. Y debe ser mínimo el doble o el triple de lo que cobrarías en una situación regular, ¿ok? Tercera lección, productividad también es dormir. Productividad también es irte a dar un masaje o dar un facial o hacerte tu sesión de acupuntura, cuidarte, tomar una siesta, coger un receso, poner tiempo de ocio, poner tiempo de pasarla bien. Esos tiempos son también productividad. Yo tengo una amiga, sí por casualidad, Beatriz me está oyendo, un besote, que es empresaria también y las dos tenemos estas dinámicas de que cuando compartimos, no compartimos tantísimo, pero cuando nos juntamos pues tenemos como nuestro momento de desahogo, de decir, ay chica, yo batallo con esto o yo brego con esta situación o me encuentro con estas dinámicas en el negocio o con mi equipo de trabajo. Y nos apoyamos mucho en ese sentido y ella lleva una racha de varias semanas, viaja, 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 viaja. Ha estado de un avión en otro avión y ha viajado varios continentes en menos de un mes por la naturaleza de su trabajo, por la naturaleza de su estilo de vida. El asunto es que ella está como quemada. En estos momentos pienso que está pasando como por un burnout y habíamos estado desde que regresó como que cuando nos juntamos para hablar, cuando nos juntamos para comer y bueno, se dio una situación que no fue planificada, pero a veces lo no planificado sale mejor y tuvimos la oportunidad de comer juntas en un momento en que no lo habíamos planificado y nos desconectamos del trabajo, nos desconectamos de la vida, estuvimos simplemente hablando estupideces. O sea, no estábamos ni arreglando el mundo como hacemos siempre, ni planificando el próximo viaje, ni hablando de inversiones, ni hablando... Estábamos literalmente hablando babosadas. Tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio realmente a las dos nos sirvió como para darnos cuenta la falta que nos hacía, tener tiempo de ocio en la agenda y darnos cuenta que no hacer nada es también productividad. A veces creemos que productividad es estar listo para ser productivo en el trabajo, pero es que estar listo para ser productivo en el trabajo requiere que estés descansada, requiere que tengas la cabeza con claridad mental. Y al otro día de ese compartir que tuvimos improvisado, ella me dejó este mensaje diciéndome, gracias, no tienes idea de lo clara, de la claridad mental con la que regresé a mi casa, lo profundo que dormí por la noche y sobre todo cuando me levanté al otro día que tenía que meterle cabeza a tres proyectos que no sabía por dónde empezar. Los resolví en cuestión de minutos y yo llevaba días tratando de ver qué yo iba a hacer con esto. Me relajé tanto con esa actividad tan sencilla de comernos algo y hablar, tonterías, que mi productividad se disparó y me siento súper bien con eso. Así que no te sientas culpable por decidir dormir un ratito más. No te sientas culpable por irte a dar un masaje cuando pudiste a lo mejor usar ese dinero para el futuro del estudio de tus niños o para a lo mejor saldar una deuda. Necesitas agendar presupuesto y tiempo para cuidar de ti y generar experiencias que le den joy, felicidad, gracia al espíritu y al corazón, ¿ok? Número 4, lección número 4. Los desarreglos pasan factura. Como te dije al principio que dije, debía haber dicho que no a dos situaciones en las que terminé diciendo que sí. Estas dos situaciones conllevaron dos desarreglos importantes en dos fechas de la semana que no solo no debía hacerlo, sino que no debía haber tampoco comprometido ese tiempo y eso conllevó que me acostara más tarde en ambos días, que me levantara cansada, que necesitara un tiempo de recuperación por la mañana, que me dolieran partes del cuerpo que hace tiempo no me dolían. Y te lo digo porque los desarreglos pasan factura. Y esto aplica un desarreglo de tiempo, un desarreglo de comida. Ay, que me voy a comer esto porque es que hace tiempo no me doy un gustito. Cuidado, si estás comiendo saludable y te metes al cuerpo algo que tu cuerpo no le hace bien, te va a pasar factura. Si te fuiste de copa en la noche antes y te bebiste más de la cuenta o a lo mejor te acostaste más tarde, te saliste de tu rutina. Claro que la vida no es toda una rutina cuadriculada, hay que fluir. Pero ojo, si vas a hacer un desarreglo, considera que ese desarreglo no es solo en el momento en que lo estás haciendo. Ese desarreglo arroja, irradia al día después, a los dos días después, a los cuatro días después y a veces hasta una semana después todavía tú estás arrastrando sensaciones o estados de ánimo relacionados a ese desarreglo original. Así que piénsalo dos veces antes de hacer desarreglos. Y por último, con esto cierro, quinta lección. Eleva tus estándares al crear tu equipo de trabajo. Eleva tus estándares. Tu equipo de trabajo también es una manifestación tuya. La gente con la que tú colaboras es un reflejo de las áreas en las que tú estás botando la bola o en las áreas en las que te estás requedando. ¿Ok? Y no solamente eleves tus estándares para lo que tiene que ver con manifestar cosas que tú quieres allá afuera, sino eleva tus estándares para el tipo de gente que quieres que esté contigo, el tipo de confianza con la que quieres trabajar, el tipo de conversaciones que quieres tener con la gente que colabora en tus espacios, la gente a la que le abres la puerta de la intimidad de tu negocio, la gente con la que estás ahí mano a mano. Si están haciendo algo que tú dices, mira, esta persona de momento tiene una energía extraña, me está generando desconfianza, me está generando como que no entiendo qué está pasando, ojo, ojo porque lo que estás viendo es un reflejo de lo que está pasando contigo. Estás tú dejando de confiar en ti, estás tú aceptando con tal de resolver, con tal de resolver aceptando un trabajo mediocre quizás cuando puedes estar teniendo un trabajo de excelencia. Si tú bajas tus estándares, bajas tu frecuencia, prepárate para que bajen los resultados en el negocio. Así que lo mismo que buscamos afuera, lo buscamos adentro. Y lo que buscamos adentro, lo buscamos afuera, viceversa. Así que eleva tus estándares también con tu equipo de trabajo. Eleva tus estándares, paga con gusto lo que cuesta un profesional que hace el trabajo, que sabe hacerlo y que está a la altura de los resultados que tú quieres tener. Esas son mis cinco reflexiones para esta semana. Si hay algo de esto que te tocó, si hay algo de esto con lo que te identificaste, me encantaría tener una conversación contigo de esto. Me puedes dejar un mensajito por el Instagram, me consigues como aroba renuncia feliz. En esta pasada semana conversé con varias de ustedes, oyentes del podcast, que me dejaron mensajitos de texto o mensajitos de voz relacionadas a episodios, a temas que hablé. De hecho, hay uno en particular que antes de despedirme, quiero leer un mensajito que me envió en el día de ayer. Y me pareció tan bonito que decidí que lo quiero leer aquí antes de cerrar el episodio. Y dice así, saludos. Cada vez que escucho un episodio, si cada vez que escucho un episodio te hiciera caso de dejar tu mensaje, si fue de valor para mí o si me identifiqué o si ya tomé acción al respecto, tú recibirías un mensaje mío todos los días. Estoy agradecida que desde el 2020 seas mi mentora sin saberlo. Y ahora de ser parte también de tu academia. Definitivamente no soy la misma. Uf, le tuve que sacar una foto a este mensaje. La chica que me envió el mensaje, gracias, tú sabes quién eres. No te voy a mencionar porque yo también mantengo privacidad aquí con ustedes. Pero cada vez que escucho estos mensajes, que los veo, mi corazón lo que siente es gratitud. No porque yo sienta ni que yo sea grande, ni que yo estoy haciendo nada extraordinario. Es el mero hecho de yo saber que este trabajo que hago está cumpliendo su propósito, está cumpliendo con su misión. Así que gracias por enviarme ese mensaje. Si tú o cualquier otra de ustedes que está oyendo este episodio me quiere dejar un mensajito diciéndome, Marisa, esta nueva temporada me está gustando así, no me está gustando así. O me quieres decir, Marisa, sigue hablando de este tema. Me han dicho que por favor siga hablando de la relación con el dinero. Pero me han pedido que siga hablando con el tema de la manifestación. Obviamente, bodó la bola. Esto para mí ha sido la nueva novedad del 2022 en el podcast. Siempre que hablo de manifestación se rompe la curva. El episodio de ayer viernes estuvo bien bueno y también rompió la curva de las descargas. Si tú hay algo que quieras que yo incorpore, si hay algo que te está gustando mucho. Como me han dicho muchas de ustedes, la temporada nueva está perfecta. Justo lo que yo estaba necesitando. Simplemente dímelo y yo te tengo en cuenta. Me encanta recoger tu feedback. Me encanta conversar contigo. Me consigues en Instagram como arroba renuncia feliz. Y bueno, que tengas un lindo fin de semana. Con esto me despido por hoy. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.